Odian lo que quieren, por eso no valoran lo que tienen Y quieren pero no pueden, quieren brillar Ser o el estar dentro de un mundo con antifaz Con mi música puedes volar Sal, acércate, ya no es igual La cosa ha cambiado, sigo con mis principios En el sitio adecuado, os falta disciplina Seriedad, os dejo cao No empecé con batallitas de moda, como tu grupo entero Desde fuera sos de la soga Empecé flipando, me puse a la cola Y ahora vuela, esta mierda se controla Van con prisas, quieren ser primeros No serás más respetado, por respetar a pioneros Empecé de cero, pisando firme Me cuestionan, pero nunca he pensado en irme Aprendí de leales a un comienzo Aprendí de reales, aprendí de tropiezos Buscando la perfecta entonación Os falta clase como dedicación Si crees que mi música es conflicto Es porque sé que me seguís viendo invicto La mierda corre de boca en boca Pero esto no es nada nuevo Simplemente toca Eres presa, engancha la coca Mucha pose, no me dice nada tanta ropa Cuando sé que esto va por dentro Simplemente expreso lo que pienso Me la suda tu estudio, tu sonido La historia está escrita, el presente elegido Si no estás de acuerdo con algo, que le follen a ese algo Si no después vendrán con su cargo Tienes que ser más listo Yo, aquí crecimos escuchando Hip Hop Aprender cosas que no enseñan en el colegio Aprecia y mejor que no te pongan precio Solo tienes que andar con cabeza Las cosas son sencillas pero se vuelven complejas Cada uno es dueño de sus actos Luchando por el feeling Luchando por sonar exacto El graffiti en la calle como mi disco sonando Quizás me odias pero estás escuchando Porque ahí fuera la cosa está caliente Y solo se reirán de ti por ir de valiente Proyectos en mente, canciones por escribir Muy equivocado estás y me pones fin Yo Es J.E.K. con clase A dream has come to our life I'm not saying it's wrong A dream has come to our life I'm not saying it's wrong A dream has come to our life I'm not saying it's wrong A dream has come to our life This man is in your control Just a word from you Can light my world With a billion stars And make my dreams come true